Son tres actos, ¿no? El pecado. Miró el fruto, le gustó, vio que era deseable y lo cogió. Y lo comió. Sí, lo cogió. Entonces son tres actos. El primero, mirar. El segundo, desear. Y el tercero, hacer. Por eso que el viejo consejo de la iglesia, de la moral cristiana, del sacerdote, por ejemplo, en confesión, ¿no? Es de evitar la ocasión del pecado. No solo el pecado, pero la ocasión del pecado. Si, por ejemplo, yo sé que si me voy a encontrar en tal lugar, si voy a una gelatería, ¿no? Me voy a encontrar enfrente de cosas que para mí yo sé que es un punto débil en mí. Entonces es obligo moral de evitar de estar en ese lugar. No porque es algo malo en sí mismo, pero teniendo en cuenta mi debilidad, mi flaqueza. Bueno, seguimos lo que estábamos diciendo. Me gustaría, para ayudar a ustedes a ver un poco el ángulo, el acercamiento de esta lección, sacar elementos útiles de esa meditación, de ese profundizar, por ejemplo, el caso de las dos voluntades de Cristo. ¿Qué utilidad tiene? Porque uno puede decir al final, ¿por qué todo eso tan complicado? No entiendo bien por qué eso, por qué eso no era más simple, ofrecernos algo más sencillo y ya. Bueno, lo útil... Ofrecernos algo sin esa muerte brutal. ¿Perdón, perdón? Ofrecernos algo, pero sin esa muerte brutal. ¿De Cristo? ¿De Cristo? Sí, yo también lo puedo decir. Pero es nuestra muerte, son nuestros sufrimientos. Lo brutal es nuestra vida. Él no añadió brutalidad. Él alivió la brutalidad posible en algunas vidas. Porque así, en la vida de un ser humano, no podrá decir, tú, Señor, no sabes qué es sufrir. Tú, Señor, no me entiendes. Nadie podrá decir esto después de la pasión, porque la pasión es de cargarse de nuestros sufrimientos, el del cuerpo y el del alma. Un momento, porque hay una verdad muy grande, muy importante, que los padres de la iglesia ofrecieron, llamaron la atención a esta verdad, diciendo, Lo que Cristo recibió, se cargó de él, lo asumir, ¿existe asumir? Lo que Cristo asumió, lo salvó. Lo que Cristo no asumió, no lo salvó. Por eso decimos que Cristo asumió todo en nosotros, excepto el pecado. Asumió todo. ¿Por qué? Para poder, todo lo mío, no todo en abstracto, todo lo mío, todo lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo en tu vida, el detalle más fino en tu vida, él se puede decir que lo vivió antes de ti. Y te presenta la ayuda para poder vivirlo en la forma mejor según la voluntad de Dios. Por eso tú te sientes cargada, y no dejada, abandonada. No se trata de imitar a Cristo, se trata de poner todo mi ser en el ser de Cristo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? No, yo sigo. El punto es que Dios eligió esa muerte tan brutal, porque el ser humano, o sea, todas acá y todo el mundo, tiene sus problemas y tiene sus voluntades, que dicen, ¿qué voy a hacer eso? Pero no lo voy a hacer. Podría ser amable, pero no lo estoy diciendo. Hay un montón de cosas que nosotros, pero él eligió esa muerte en una cruz, con latigazos, con neis. No es lo mediano, es lo peor. ¿Pero por qué? Para poder asumir, para poder asumir todo el sufrimiento del ser humano. Porque hay gente que llega, que pasa por torturas en prisiones, en toda la historia del ser humano, pasan criminales o no criminales, o inocentes, que son torturados a lo extremo. Entonces, el que ha sido torturado, cuando mira a la cruz y a Cristo, se siente no solo entendido, se siente abrazado y cargado por Cristo. Quizás 99% de la gente no va a pasar por esos extremos de tortura. ¿Posible? Algunas sí, pero no estas. Pero hay que tener en cuenta que él está salvando a todos. Entonces, él tiene, se puso como tarea de ofrecer la ayuda a todos los casos, incluidos los más extremos. Es difícil entender esto. Que Cristo piensa a el sufrimiento máximo, sea de enfermedad, sea de tortura, prisión y tortura, existe. No sé si ustedes leen los libros que hablan de esas cosas, pero si no lo leen, tienen que leerlo. La Segunda Guerra Mundial, las torturas en los campos de concentramiento, Siberia, en Rusia, Turquía, no ahora, pero quizás un poco antes, y la mayoría de las prisiones de los países del Tercer Mundo son una barbaridad pura. Y es hoy, no es ayer o... todo lo que hay ahora mismo. Sí. Entonces, no oímos hablar de eso porque no lo oímos, pero existe. Entonces, ¿y esa gente? ¿Es dejada de Dios? ¿Dejada? ¿Dios le olvidó? ¿No? Por eso que... la cruz no es una elección de tipos de torturas. La cruz es la elección del ser humano. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Él elige tú. Elige todo lo que... la suma de todos los sufrimientos del ser humano. Él elige, yo quiero esto. No se impuso ningún sufrimiento añadido. Todo lo que se impuso es la vida del ser humano. Por eso los padres de la iglesia dicen asumió todo. Una persona que está en el hospital sufriendo el mártir. Es martirio. Es bárbaro el sufrimiento de hoy. ¿Sí o no? ¿Me visitan hospitales, por favor? Hay hoy gente que sufre una barbaridad. Visitan, por favor, los hospitales para caer en la cuenta donde está la pasión de hoy. Abre los ojos. Viajan un poco. Hay gente que sufre barbaridad. Y si Cristo... Cristo eligió esto. Dios eligió esto. Ha dicho, yo amo. Yo amo a lo extremo. Lo extremo es decir, juntarse, unirse totalmente al ser humano y a todos los seres humanos. Hay algunos que sufren extremo. Entonces, cuando levantan la cabeza, si quieren, si alguien le ayuda, le habla de Cristo, dice, levanta y mira la cruz. Tenemos una cruz aquí. Miramos a la cruz y a Cristo que está sufriendo. Dice, Señor, no se entiende. No hay palabras. No hablan. La mirada. Nos entendemos. Tú sabes y yo sé. Y lo más cercano para entender esto son los dos crucificados con Él. Asumió la realidad de los dos. Uno rechazó, uno aceptó, pero la elección de Dios es decir, voy a lo extremo del ser humano. Entonces, no es artificial la pasión. La pasión es la aplicación del ser humano. Es la realización del hecho de asumir, de recibir, de caminar el camino de cada ser humano. Miramos. Entonces, ven la utilidad. La utilidad es que si yo estoy sufriendo y miro al Señor sobre la cruz, digo, Señor, ¿me entiendes? Entonces, no estoy abandonado. No estoy solo. La pasión es el remedio contra la soledad. La pasión es el remedio contra la soledad. No se puede. Ningún ser humano tendría, y lo digo con mucha humildad y dulzura, ningún ser humano tendría que sentirse solo cuando descubre que Dios hizo todo eso. Porque dice, Señor, Dios quiso estar conmigo en lo más oscuro, en lo más bárbaro. Estaba en prisión, estaba torturado, y miré a él y sabía que estaba conmigo. Hasta el extremo de una aparente ausencia de Dios. Cuando Cristo dice, Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién habla aquí? Es la naturaleza humana, es la parte humana de su alma y de su cuerpo. ¿Por qué dice esto? Porque su cuerpo sufre, está como una esponja, chupa toda el agua sucia, y su alma también chupó todo nuestro ser y la cortina entre su alma y su espíritu llegó a ser opaca, ¿cómo se dice? Opaca. Es decir, no deja pasar ninguna luz. Por eso dice, mi alma está triste hasta la muerte. No sé, no me acuerdo. hasta el punto de morir. Mi alma está triste. ¿Esta tristeza en qué consiste? Y sigue, sigue durante toda la pasión. Es la obscuridad del ser humano que genera tristeza en él que invade todo su ser, toda su alma se embebe, se empapa de nuestra obscuridad y entonces teniendo una pared opaca no sienta la presencia de su propia divinidad o del Padre. Es lo mismo. Y entonces grita diciendo ¿Dónde estás? Pero no significa que hay algo que pasó en él. sigue la unidad de la naturaleza humana y de la naturaleza divina en él. Siguen unidos y todo. Solo que lo que cambió son dos cosas al menos. La primera es esta cortina entre el alma y el espíritu como nubes en una montaña muy alta hay un momento en nubes. Tú pasas las nubes o no le pasas pero imaginamos que aparte encima de las nubes de la parte de la montaña que pasan las nubes imaginamos ve el sol ve Dios entonces Cristo las nubes en él llegan a ser muy opacas y no dejan pasar la luz. Entonces todo lo que está abajo de la montaña es decir su alma y su cuerpo tienen tanta total oscuridad nuestra no es teorética o añadida es la nuestra porque se unió a nosotros llegó a ser como dice la Biblia es algo muy fuerte no sé que puede un poco ser un poco raro pero está en la Sagrada Escritura dice llegó a ser pecado no pecó pero llegó a ser pecado es decir se unió tan totalmente tan totalmente que a nosotros que ya cuando estás unido a lo sucio te pega ¿no? cuando estás en la oscuridad te unes a un ser humano que es oscuro te unes totalmente al nivel del alma y del cuerpo vas a sentir esta oscuridad por esa razón que grita pero este grito es nuestro grito es el hecho que nos carga a todos y dice pero sigue diciendo padre o Dios no es habla al vacío y dice bueno Dios se fue no está hablando a él y le dice ¿por qué más abandonado? por esa razón se ve que sigue aún un diálogo la paradoja sigue teniendo un diálogo con Dios ¿pero por qué se siente así? se siente abandonado como ser humano sí no abandonado el hecho que sí la percepción puede parecer como abandonado es decir no hay ninguna luz que entre en el alma porque de parte nuestra está chupando todo lo oscuro nuestro y entre su espíritu la parte superior del alma y la parte normal consciente del alma hay una pared opaca en lugar de tener una una cortina que deja pasar un poquito de luz ya estampa todo entonces la luz no entra entonces ¿dónde estás? no veo nada ¿ok? bueno vamos a volver a esto me gustaría solo mostrar la utilidad de esta profundización que estamos haciendo ¿a qué sirve? por ejemplo la oración en el huerto para nosotros la pasión es tuya todos los elementos de la pasión son para ti no son para leer ya pasé ya es su problema no es su problema es mi problema se encargó de mí entonces soy yo que estoy dentro de la pasión entonces ¿a qué sirve? por ejemplo es un ejemplo ¿no? la oración en el huerto ¿qué sirve para mí? ¿qué es la utilidad? ¿cómo puede ayudarme en mi vida? pues para enfrentarme a situaciones por enfrentarme a situaciones correcto desarrollas un poco tu pensamiento dame un ejemplo pues por ejemplo pues por ejemplo no sé es que puede haber muchas situaciones ahora mismo me viene a la cabeza a mí una persona en la que me piden hacer algo y por un lado me sale la reacción de sí no no sé qué hacer pero lo rezo un poco lo discierno lo pienso y decido el sí o el no o sea que primero mi reacción es una cosa ahora estoy diciendo algo muy sencillo pero que primero esta es una o sea es algo relativamente fácil no es algo que me quita mucho la paz pero pero no sé las implicaciones que va a tener en mí en mi vida y en mi familia entonces la primera reacción fue pensar algo pero luego le doy tiempo entonces bueno es un poco la misma situación el ponerlo en oración el bueno la misma situación nada que ver pero volvemos eso es un ejemplo de la vida y de la cuestión del discernimiento se puede decir que hay una cercanía entre la cuestión del discernimiento estamos en frente de dos posibilidades lo hago no lo hago etc pero que es el papel el papel de la oración en el huerto el papel es conocer la voluntad de Dios por un lado por el otro lado estoy aclarando no estoy diciendo que eso es falso pero quiero ensanchar más tener más fuerza más que cubre más y que y va más alto más alto conocer la voluntad de Dios tengo una voluntad de Dios yo sé entonces la cuestión del discernimiento aquí la pasé entonces yo sé que tendría que hacer esto por otro lado sentir mi debilidad mi flaqueza y la pobre en medio en el medio que es mi voluntad mi libro de arbitrio mi voluntad que está un poco tormentada dividida entre los dos entre lo difícil de hacer la voluntad de Dios en este caso sí el rechazo hay como un rechazo natural donde me va a llevar esto y la voluntad misma de Dios entonces el papel el grande papel de la oración del huerto parece ser nuestra voluntad humana que tiene que que está en medio de una batalla de una guerra entre las tentaciones entre el no hacer la voluntad de Dios por un lado y el hacerla para ponerlo de una forma sencilla entonces aquí se abro bien los ojos descubro que mi voluntad es débil flaca que es mucho más fácil para mí decir aleja de mí esa copa esta copa esta copa esta copa porque es difícil no quiero ir allá entonces esta es la es decir mi naturaleza agarra mi voluntad hacia abajo y me dice no bueno no estoy resistiendo la voluntad de Dios no 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 alcanza su meta en este caso en mí y a través de mí entonces meditar la por ejemplo la oración del huerto me va a dar más fuerza ¿por qué? porque él pasó por mi problema por mi dificultad y él padeció lo que yo estoy padeciendo y acercarme de él en este mismo es un espejo ¿no? él es mi espejo ahora porque pasó por lo mismo entonces nos entendemos ciertamente él es Dios ciertamente todo pero yo tengo que tomar una decisión entre caer hacer algo que no es la voluntad de Dios o reprender recogerme y decidir no no esto pero lo tuyo ayúdenme entonces es es solo a nivel de oración tampoco es un acto el acto llega después pero hay que se abre el acto con la oración se facilita se prepara el camino de varias decisiones y actos con la oración y dentro de la oración renuevo mi decisión mi determinación de elegirla él y no otro camino hay un método muy útil en la vida para crecer en la vida espiritual y reenforzar reforzar la voluntad hacer que nuestra voluntad sea más fuerte es decir en Dios eligiendo la voluntad de Dios es el renovar esta al Señor palabra es solo oración decir Señor elijo tu voluntad Señor me entrego totalmente en tus manos no he hecho nada aún pero renuevo este deseo se dice que Juan Pablo II usaba mucho este método se cuenta también que un secretario suyo o algo entró antes de que que sea papa cuando estaba arzobispo en Cracovia lo vio por tierra en su capilla de arzobispo tiene su capilla estaba por tierra completamente así como la cruz y parece que es una forma de rezar que él tenía pero existe no es que él no la inventó en esa oración que hace quizás aún no está enfrente de la dificultad pero renueva la entrega de sí mismo el don de sí mismo lo renueva no es enfrente de una dificultad aguda algo crítico pero lo renueva entonces eso facilita esa oración no es a un acto pero prepara al acto señor soy tuyo señor tu voluntad no la mía señor acepta mi flaqueza señor yo sé que soy flaco pero con tu ayuda voy a poder yo renuevo ten piedad de mi señor elijo tu voluntad y no la mía en cualquier cosa en general y eso ayuda mucho bueno vuelvo a lo que decía yo que es la utilidad de meditar por ejemplo la oración del huerto ofrece ofrece mucha fuerza a la voluntad y a la la utilización del libro arbitrio para poder hacer la voluntad de Dios en general ¿por qué? porque la voluntad del ser humano es débil es flaca bueno Santa Teresa de Ávila por ejemplo dice que toda su vida antes de dormir meditó la oración en el huerto yo veo en eso dos cosas primero veo que es una mujer honesta sabe cuánto es débil cuánto su voluntad no es fuerte pero toma toma medidas esa medida para recibir más ayuda del señor ¿por qué? porque él también sintió la flaqueza Cristo en este momento crítico de la oración del huerto sintió que casi aceptaba decir no no quiero ese cáliz no quiero tomar esa copa casi entonces recibe la fuerza de Cristo para vencer y el otro lado entonces por un lado verdad y sencillez humildad y por el otro lado vemos que en su vida a ella hizo muchas cosas y pidió a sus a sus monjas a sus hijas de tener como ella dice una determinada determinación es una expresión típica de Santa Teresa de Ávila que es una redundancia repite la misma palabra pero es para afirmar con fuerza algo y dice hay que tener mucho coraje en el camino espiritual y hay que tener una muy grande determinación y ella lo dice es textual en español determinada determinación de donde nace todo eso imagino que en parte al menos nace de su meditación de su forma de rezar ok bueno seguimos un poco dos o tres puntos es importante entonces acuerdarnos de esta verdad muy grande que los padres de la iglesia afirmaron Cristo que es la palabra que he dicho asumir asumir asumió asumió se dice asumió todo lo del ser humano todo excepto el pecado es decir no pecó pero todo el resto el sufrimiento la excitación la tentación la tentación Cristo ha sido tentado tentado ¿por qué? por varias razones pero la razón principal es para ser de ayuda de medicina para nosotros durante nuestra tentación para ponerse en una situación tan débil y crítica no comer por 40 días tendrás hambre después ¿no? entonces para ponernos para ponerse en una situación de poder experimentar la nuestra tentación vencer y entonces abrirnos la vía para poder vencer a nuestra vez también entonces asumió todo asumió todo excepto el pecado ¿comía agua? ¿comía pan ¿no? ¿o no? ¿o nada? parece que nada pero no puedo decirte más no está escrito dicen que nada que poco muy poco ¿es posible humanamente? si es posible si medicalmente el cuerpo aguanta el agua no sé no pienso pero medicalmente hoy se dice que un ser humano normal de peso de altura y peso normal equilibrados puede aguantar hasta 40 días ¿sin agua o no? no sin comida sin agua no sé no puedo decir no está escrito ¿soy médico? no sin agua normalmente no son quizás tres días y después problemas empiezan entonces a nivel del cuerpo porque hay reservas de grasa que se consumen y ciertamente se hace más flaco bueno lo que sabemos es que no comía pero tomaba o no tomaba no puedo saber al menos se puso en una situación de de hambre y aquí la voluntad humana está mucho más flaca cuando tú estás en un momento de cansancio tienes menos fuerza de voluntad y de determinación ¿no? por ejemplo la noche hacia la noche ¿no? el atardecer y la noche la voluntad es mucho más flaca que la mañana débil débil ¿no se dice flaca? débil ah bueno hay que decirme gracias la voluntad es mucho más débil por ejemplo la noche que la mañana ¿por qué? porque por el cansancio bueno seguimos hay una afirmación entonces para concluir este aspecto de las dos naturalezas hubo un concilio que es un concilio de Calcedonia el tercero donde se afirmó la existencia de las dos naturalezas pero más precisamente de las dos voluntades de Cristo hubo un papa y un santo mártires a causa de eso porque hubo una lucha dentro de la iglesia donde había gente que decía que no que Cristo tenía solo una voluntad y otros que decían que no teniendo dos naturalezas como de consecuencia tenía dos tenía una naturaleza una voluntad humana no se puede negar la libertad humana y que nos salvó con su naturaleza con su voluntad humana estamos salvados ciertamente con su voluntad divina pero no solo su voluntad divina pero también con su voluntad humana es decir que todas las series de elecciones que hizo antes de su pasión y más 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 intensamente durante su pasión esas acciones son causas de nuestra salvación por eso que se dice nos salvó con su voluntad humana ciertamente no significa sin la voluntad divina significa encima de la voluntad divina nos salvó con su voluntad humana es decir que no se puede borrar cancelar la existencia de la libertad humana de Cristo y las elecciones que hizo y el mejor ejemplo es la oración de Roberto bueno ahora me gustaría pasar por otro aspecto que es un poquito más difícil ya que esto se me pareció un poco difícil va a ser un poquito más difícil pero es necesario para mantener el equilibrio de la pasión es algo que expliqué la primera vez cuando parlé de los tres niveles de la cruz pero voy a volver un poquitito a eso se dice según una buena teología pero que saben saben que una buena teología no es fácil encontrar siempre se dice que Cristo durante su pasión tenía en el mismo tiempo veía tenía la la visión beatífica es decir la capacidad de ver su propia divinidad el padre por un lado y tenía y sufría también lo máximo del sufrimiento eso es muy difícil entender para cualquier ser humano incluido teólogos si no vemos los varios niveles dentro del ser mismo de Cristo nosotros compartimos también algo de esos niveles les voy a dar un ejemplo cuando recibimos acuérdense por favor del ejemplo de la montaña una montaña altísima y la cima de la montaña pasa atravesan las nubes entonces tenemos un pedacito de la montaña que ve el sol tenemos nubes y tenemos el resto de la montaña todo lo que está abajo de las nubes es el cuerpo el alma es la parte consciente por ejemplo ahora todos más o menos no estamos dormidos estamos utilizando nuestro cuerpo y nuestra alma el alma cuando digo alma digo la mente no el cerebro solo pero la mente y la voluntad y otras facultades también cuando hablo del espíritu que es la parte más allá de las nubes que es una parte muy importante en nosotros y Cristo la tiene también en su naturaleza humana todo eso es naturaleza humana ese espíritu es diría es la 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 cima más profunda o más alta más alta del alma que es capaz de entrar en contacto directo con Dios aquí el ejemplo es el sol entonces la cima recibe los rayos del sol directamente entonces vamos a tomar un ejemplo para entender mejor esto la aplicación de esto de nuestra vida diaria cuando vamos a recibir la comunión recibimos la naturaleza de Cristo humana la naturaleza humana de Cristo perdón el cuerpo la sangre el alma y el espíritu de Cristo pero todo eso es creado es la naturaleza humana de Cristo también también recibimos la naturaleza divina de Cristo todo eso en esta pequeña hostia entonces cuando recibo la la comunión siento la divinidad de Cristo la naturaleza divina de Cristo la siento no la siento sentir estás ya en éxodo estás en otro lugar vas a tener vas a tener en general en el cuerpo y en el alma que es la parte consciente vas a tener mucho recogimiento una paz a veces una paz más fuerte y a veces si uno pero eso son excepciones uno puede sentir algo más fuerte pero lo siente abajo en el alma o en el cuerpo emociones pensamiento o sentidos ¿no? pero si no sentimos directamente la naturaleza divina cuando recibimos la comunión eso no significa que no hemos recibido la divinidad de Cristo también ¿eso qué significa? y ese punto es muy importante nosotros vivimos en el tiempo de la psicología ¿no? la psicología empezó más o menos 100, 150 años hace 150 años y sigue entonces es importante saber situar las cosas en una forma correcta eso significa que tenemos mucho más en nosotros que alma y cuerpo por eso que la noción de espíritu es fundamental para entender la vida espiritual la noción de espíritu la existencia de esa parte de la montaña que entra en contacto directo con el sol traduciendo esto significa que nuestro espíritu entra en contacto directo con la divinidad de Cristo significa que tenemos una zona más profunda más alta y que la parte consciente es sobre consciente es más allá más arriba pero es siempre parte de nosotros y es capaz de entrar en contacto con Dios recibir directamente el toque de la gracia y de la divinidad misma de Cristo eso lo tenemos en nosotros como seres humanos lo tiene también un poquito diferente pero el mismo tipo Cristo es decir que Cristo tiene también cuerpo y alma y eso lo podemos entender más o menos tenemos cuerpo y alma lo estamos usando por ejemplo ahorita para pensar para escribir para reflexionar y tiene también su espíritu y su divinidad lo añadido para comparado a nosotros es la divinidad nosotros no tenemos divinidad no tenemos una persona divina pero tenemos el espíritu que entra en contacto con la divinidad eso ¿a qué sirve? sirve para decir que la parte más profunda de Cristo que es su espíritu está unida a su propia divinidad ¿me siguen? todo su ser pero una forma también más directa su espíritu está siempre en contacto con su divinidad la pasión como lo dice él aquí mi alma está triste la pasión realiza un cambio a nivel diría de la estructura de la psicología de Cristo realiza un cambio entre el alma y el espíritu como decía hay como una cortina entre los dos y pasa llega a ser opaca no deja pasar la luz pero no significa que hay separación entre el alma y el cuerpo por un lado y el espíritu y la divinidad por otro lado es un poco aproximativo lo que estoy diciendo porque la unión es la unión de todo la unión de la divinidad incluye todo entonces lo que digo es solo una parte de lo que tengo que decir para no complicar demasiado ya que es difícil entonces ¿eso qué significa? significa significa que una parte de Cristo ve su propia divinidad pero es más allá que la parte consciente y abajo la parte consciente la el alma y el cuerpo están no ven a Dios paran de ver por eso que tenemos Dios Dios ¿por qué me has abandonado? porque entre el alma y el espíritu en lugar de tener una cortina que dejaba pasar la luz eso durante su vida normal cuando entra en la pasión esa cortina llega a ser como un muro no deja pasar la luz entonces parece como parece como que hay una separación no es una separación es solo parar la luz entre el alma y el cuerpo y eso crea diría la más grande paradoja de la pasión como en el mismo tiempo un mismo ser de un lado sufre lo máximo y del otro lado sigue mirando la divinidad pero lo que mira la divinidad no es la parte consciente cuidado porque si no hay proyección pensamos que sí que ve no ve porque hay este oscuramiento no oscuricimiento sí existe del alma y del cuerpo ok este aspecto permite entre otras cosas en nuestra meditación de mantener el equilibrio justo del cual hablé la primera vez y la segunda también cuando miramos a Cristo no estamos mirando solo a un hombre dejado abandonado por Dios en plena oscuridad que tiene que sufrir etcétera estamos enfrente del Dios que está salvando y reconocemos que hay estos al menos dos niveles globalmente hablando cuerpo y alma por un lado y su espíritu y su divinidad por el otro lado ¿por qué también esto es útil? porque cada momento en su pasión pertenece a ti en cada momento tú puedes tienes el derecho de pensar que él está pensando a ti si tú cortas completamente su naturaleza humana de su naturaleza divina si no hay su espíritu que está contemplando su divinidad ¿cómo vas a poder decir que este es Dios? ¿cómo vas a poder decir que es lo que está haciendo lo hace para ti faltará algo entonces a pesar de que es un detalle una profundización un poco teológica un poquito quizás intelectual es muy importante a nivel diario a nivel del sencillo de la meditación la conclusión de hecho es muy simple todo momento de la pasión él te ve todo momento ha sido hecho sufrido padecido para ti en sentido único como que tú solo existes en el mundo que nadie otro existe esto mantiene la unidad total de Cristo el ser que estás contemplando no es un pedacito de humanidad y olvídate del resto es el mismo ser completo solo que hay un oscuramiento del nivel del alma y del cuerpo y el resto es así entonces la utilidad es máxima porque eso te permite detener la pasión como algo tuyo algo para ti no es algo abstracto no hay distancia es cada paso en la pasión puede ser tuyo por eso que cuando tú tomas el texto y lo lees es tu señor es tu salvador por eso que San Pablo dice me amó y murió para mí me amó no dice nos amó podría decir nos amó y es verdad los dos son verdaderos pero lo interesante aquí es que dice me amó y murió para mí es casi casi egoístico como mío 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 pero es verdad es absolutamente correcto decir esto cuando tú lees cada página puedes decir esto lo hizo para mí por alguna razón por eso que la pasión es tuya todo en el evangelio es tuyo pero hay mayor razón la pasión y es posible que en cada momento es posible que una ventana o una puerta se abre entre tú y él y esta comunicación de la cual hablé la vez pasada puede realizarse este efecto de espejo esta mirada las dos miradas que se encuentran bueno el hecho que su espíritu está unido a su divinidad explica la gran paradoja que de la coexistencia en él de lo máximo de sufrimiento y de una grande o profunda paz y alegría la paz y alegría de hacer la voluntad del padre su propia voluntad divina se prefieren la paz y alegría de que no se deshizo su ser no se deshace sigue lo mismo y como decía la otra vez la paz esta paz que encontramos por ejemplo una obra de música clásica como las siete palabras de Haydn por ejemplo donde vemos que hay tranquilidad hay una paz a pesar de que es Cristo y que está sufriendo lo máximo entonces sentir esa paz sentir otro ejemplo por ejemplo si tenemos la sábana de Turín de Turín cuando uno la mira y reza en frente de esa santa sagrada ¿cómo se dice? Sudario que siente la majestad de este ser no es uno que murió que se lo envolvieron y etcétera pero siente esta gran majestad en esta cara con ojos bajados o cerrados que ve esta majestad entonces es este el equilibrio del cual estoy hablando que es importante bueno una otra pregunta el perdón de Jesús es un hecho fundamental dentro de la pasión una de las palabras de Cristo es perdona porque no saben lo que están haciendo y siempre cualquier acto malo no tiene explicación el malo no tiene explicación el malo no tendría que existir uno puede decir yo hago el malo por eso y eso y eso es cierto hay a veces motivaciones pero de hecho el malo es algo que no se puede explicar y la grandeza de lo que está pasando en la cruz es este hecho es la capacidad transformativa o transformante de la cruz recibe lo amargo el vinagre y nos da la miel o nos da el bien superior solo solo en la cruz y sobre la cruz el crucificado crucificado nos ofrece esta posibilidad esta puerta abierta de transformar el malo en un bien superior yo tomo ese ejemplo toma el vinagre y nos da su sangre toma el vinagre o toma el malo y nos ofrece la miel la vida etc y es 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 un punto central el hecho de descubrir esta capacidad es una cuestión también de experiencia personal entonces invito a ustedes en cualquier momento de vuestra vida cuando tenéis algo absurdo algo difícil algo un mal cualquiera de no dejar no dejarnos aislados cargando el mal pero de pasar dejar pasar el mal y ponerlo en las manos de Cristo y no tener esta excusa no excusa diciendo pero Cristo sufre ya bastante no quiero añadirle más sufrimiento no por favor no se preocupen de eso por favor ponen porque si no si pasan por favor cualquier peso cualquier malo lo ponen en en Cristo crucificado para poder experimentar el poder transformador de la cruz es una cuestión de experiencia puedo hablar hasta la muerte pero si uno no dice bueno señor te pongo esto no vas a ver de qué estoy hablando se quedan palabras al final vacías si uno no le transforma en una experiencia y este punto por favor es muy 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 importante en esa forma uno experimenta un poder para transformar la sociedad para transformar nuestros corazones para transformar la realidad humana porque queremos un mundo mejor queremos que el mal se vaya queremos que toda fuente de mal desaparezca o para de funcionar y Dios por el otro lado nos ofrece el poder de la cruz que es un poder para transformar la realidad humana pero el problema es que hay que utilizarlo entonces en lugar de cada vez de lamentarse cada vez decir cuánto mal hay en este mundo miran acá miran allá lo que está pasando las barbaridades y los horores y Dios sabe que hemos tenido en el pasado y seguimos teniendo muchas barbaridades entonces actos bárbaros ¿no? de crueldad de malo de absurdo el absurdo del mal por favor lo pasan a la cruz rezando humildemente con sencillez pero con grande confianza para poder experimentar el efecto de Cristo el efecto de Cristo eso es muy importante entonces cuando Cristo perdona es esto lo que hace es decir acepta lo que está pasando pero dice que lo va a transformar va a ofrecer una vida va a ofrecer un bien superior bueno otro punto ¿cuánto tiempo de cruz? de cruz?